Portugal tiene una importancia estratégica para el futuro de Extremadura. La región, un puente entre España y Portugal y punto clave entre los corredores Mediterráneo y Atlántico, busca expandir su posición de la mano del país vecino. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, explicó en Lisboa la notoriedad que tiene el puerto portugués de Sines para la comunidad y anunció que llevará a la próxima cumbre hispanolusa una estrategia conjunta sobre el litio. ¿Cómo somos capaces, puesto que tenemos intereses comunes, de trabajar juntos en ese ciclo completo que va desde el litio, no solo el litio, también el níquel, también el cobalto, también el magnesio, como desde los recursos naturales, su transformación, su formación de batería y a partir de ahí la utilización para el coche eléctrico. El jefe del Ejecutivo Regional vaticinó también una mejora en los próximos años, tanto en las conexiones de alta velocidad como en la comunicación con los puertos de la península ibérica. La delegación extremeña recordó que la región aglutina el 27% de la energía fotovoltaica de España, clave para una reindustrialización del modelo productivo que debe pasar por la industria digital y verde.